Hola Virgente, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Ahora les vamos a enseñar un video de Remolimeando Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia Y vivo en la ciudad de Miami, y nací en Guatemala Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete Hola mi gente, y hoy estamos aquí, vamos a cantarle una alabanza a Jesucristo Al Todopoderoso, y se llama Remolimeando, y dice así Hay mucha forma de alaban su nombre, y de exaltarte Jehová, hay mucha forma de magnificarte, pero ahora lo haré así Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, exaltará el pequeño, por causa de él Yo me haré papil, remolidiango, remolidiango Celebraré a Jehová, remolidiango, celebraré a Jehová Remolidiango, remolidiango, y haré papil, por causa de Jehová Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, exaltará el pequeño, por causa de él Yo me haré papil, remolidiango, remolidiango Celebraré a Jehová, remolidiango, remolidiango Y haré papil, por causa de Jehová Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, exaltará el pequeño, por causa de él Yo me haré papil, remolidiango, remolidiango Celebraré a Jehová, remolidiango, remolidiango Y haré papil, por causa de Jehová Na, 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 na Por causa de Jehová Por causa de Jehová Dice la palabra que todo lo que se mueva alabe a Jehová Así es Que alabemos a nuestro Dios que se abrirán puertas bien grandes Dios habita en medio de la alabanza Él habita ahí cuando tú lo estás alabando Si les gustó este video Denos un dedito para arriba Y suscríbete a nuestro canal Guatemala Estilo Hola queridos amigos Mi nombre es Leticia Y este canal es acerca de Cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete